Hay un relator que nos va a hacer competencia desde el estadio. Bueno, ingresa Mike Palomino. Se ingresan los árbitros, se ingresan los protagonistas al terreno de juego. En este gran escenario. Ha sido el conjunto Andahuaylino con Daniel Ferreira del arco, Marlon Ruiz Díaz, Kevin Becerra, José Luján y Axel Chávez en la defensa. De la siguiente manera con Steven Rivanera del arco, Renzo Salazar, Zahir Mancilla, Máximo Ndaraín. Bueno, da play el señor Mike Palomino. Y toma vida la pelota en el estadio de los chancas. Jornada 6 de la Liga 1, te apuesto, torneo de apertura. Chancas, boys. Primera jugada del partido, la infracción de Amondanayn. Manda en la cabeza, ¿no? Atento Murialdo. Atento arriba de Neira. Se van tomando en el área. Ahí va a vender el centro de López. Arriba dudaba, arriba de Neira. El centro, arriba. Se quedó con la pelota el arquero de boys. En el intento, irá a Techera. Techera al arco, Techera le pega. Arriba. Con tranquilidad, el canguro Ferreira. Hablando de Ciudad de Comaná, es muy parecido, ¿no? No sé, lo veo similar. ¿El estadio? El estadio. La salida de Chávez. La salida de Chávez. O sea, algo le veo parecido. Algo, ¿no? Algo tiene, ¿no? Algo, algo, algo. Algo tiene. Ruiz Díaz. Algo tiene. Algo, algo. López. Son canchas de fútbol. Morales. La salida de Morales. Resbalaba Ruiz Díaz. Y ahora Techera. Y para adentro, ¿dónde está? Bueno, mojada la cancha. Techera la diagonal de Brandon. Para agarrar Daniel Ferreira. Y termina. Viene, voy, remata y ya está. Atajó el arquero. Atajó Ferreira. Descanso. No hay descanso en el estadio de los Chancas porque es una pelota larga, larga, larguísima que termina, que termina encontrando de esta forma el remate. Mira el bote. Gana casquete arriba. Pero está rarísima que termina. Se acaba de fregar con el pie, con la cabeza. Chávez y otro centro en el área. Y la mueve arriba. Y ahí está. ¡Gol! 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 De los Chancas. El más desequilibrante este primer tiempo. Se metió al área ahora a recibir una pelota. Luego de tanto insistir en la once. Carlos López, el más desequilibrante de los Chancas en esta primera parte. De cabeza para anticipar. De cabeza para poner a los Chancas arriba en el marcador. Y ahora ganan en Andahuayla, que es una fiesta. Cuando quedaba poco en este primer tiempo. López y adentro. Los Chancas uno. Es por Boycero. Y el gol me parece... Bueno, no termina participando. Ojo. A ver, López cabecea. Porque está poniendo justo la repetición. Es un buen cabezazo el colombiano Carlos López. Sí, señor. Se va a acabar este primer tiempo. Con muchas cosas para revisar. Los Chancas le ganan a Boyce el gol. Cuando se moría esta primera parte de Carlos López. Ganan los Chancas. 1 a 0. Nos vemos al descanso. Mañana Comercio TC. Olisto, Profe. Cuando quiera. ¡The play! Mike Palomino. Y volvió a tomar vía la pelota en Andahuayla. Uno para los Chancas. Cero para Sport Boyce del Callao. Siempre por las pantallas de L1 Max. Va en el rincón. Otra vez la misilera. Carga al cedo Mondaray. Mancilla. Bueno. Para el rebote Brandon Palacio. Centro de Techera. La colgó Mancilla. ¡Oh! El canguro Ferreira sacó la mano. Ganó bien Mancilla la espalda de su contrincante. Calzazo contra el piso como manda los libros. Y estuvo atento el canguro Ferreira. Estuvo también... 16, Joel Martínez. Lateral derecho por lateral derecho. Y una variante en el ataque. Se retira Alan Murialdo. Ingresa el número 21. El ecuatoriano Ángel Edesma. No fue el mejor partido de Ruiz Díaz. Lo hemos visto tener mejores actuaciones este mismo año con los chancas. Murialdo también estuvo muy contenido por parte de la defensa Rosado. Tenemos ya 54 minutos. Palomino. 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 Juega Rudi. Aguanta Rudi Palomino. Carabaño. Le dio la vuelta Carabaño. El taco de López. Que bien pasó. Joel Martínez. Y debuta en el partido. Joel Martínez. no se animó para el centro, López López y el centro, a media altura saca con el taco, le digo Morales, intentó despejar también a Mondaraine, se agarra para la contra, Carabaño, si lanza, puede ser allá va la pelota larga, muy frontal picó Takeuchi, picó Takeuchi es, ahí el mancilla que cerraba, y esto, y esto, y esto, y es roja y es roja para el último hombre de bolsa, habrá tiro libre para los chancas sí señor, largo Takeuchi no había nadie más se aguanta, creo Mancilla sí, señor Mancilla sí, lo toca, es roja clara sí, sí, sí es roja clara no acelera y siento que para darle López está Carabaño y está Casquete vamos a ver, Casquete salió rápido, barco para cortar insisten los chancas Pecerra José Luján para cambiarla toda Luján la pide Rudy Palomino la baja ahora con Joe Martínez aquí está Martínez viene al centro arriba se lo perdió Takeuchi se lo perdió Takeuchi era el segundo de los chancas aprovechando ahora con el cuadro rosado buen centro desde el sector derecho cabecea solo Takeuchi quizá un poco incómodo por lo que por lo que venía en movimiento pero hace el gesto técnico correcto trata de ponerle el primer palo ya nada tenía que hacer Riva de Neira en esta situación el cabezazo finalmente saca largo Riva de Neira le pedía Villamarín algo le dice Axel Chávez y ahora devuelve Carabaño abre la cancha le queda para que trepe Joey Martínez aquí está Joey Martínez juega sobre la banda con López en el área Takeuchi aquí está López por el medio para darle Carabaño arriba de Neira para quedarse con la pelota bien ubicado el número uno de Bois encontró posibilidad encontró perfil Carabaño para Susurda que remata seco con el empeine y nuevamente insisto correctísimo Melgar de Arequipa y la golea de Suyana el jueves el jueves con el barcilazo se durmió Barco para recuperar Rudy Palomino más tarde no se olviden Cienciano ante Manucci y el día de mañana Unión Comercio entre la Universidad Técnica de Cajamarca sale Rudy Palomino que pelota lanzó para Ledeman el mano a mano y está gol 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 de los chancas de los chancas de los chancas de Ledeman recibe ingresado el ecuatoriano Ángel Ledeman para descontar arriba de Neira en una pelota que metió Rudy Palomino el incansable Rudy Palomino se vistió de 10 dejó solo Ledeman definió se sacó el arquero que aumenta el marcador para dejar más tranquila esta gente que vive el fútbol intensamente en Andahuayla los chancas 2 es por Boicero cuando vaya anda a bailar cuartito por lo menos mínimo aquí viene Boicero está filtrada para Barco rebote Barco de zurda era para Villa Marín antes aquí se animó que su barco de zurda la quiso poner arriba desde el arco Ferreira es un jugador que te acerca más al arco rival el remate de zurda era inesperado Roca en el área espera Villa Marín allá va el centro Techera otra vez se ha metido esa pelota se ha metido se han salvado las chancas que van para la contra Sebas las dos últimas variantes en el cuadro Rosado afuera Salazar y Cristian Techera ingresan número 15 Arly Benítez y con la número 20 Jonier Montaño Junior va cargando Joey Martínez López donde le iba a poner Techera señales se ha salvado a los chancas Carabaño López sobre la banda aquí está López mete una maga López va al centro saca esa pelota a media se mandará y desde el costado servirá van a ganar los chancas de local tercera victoria de equipo de Juan Carlos va a sanar sale Morales yo Villa Marín aquí está Villa Marín tiempo cumplido señores Villa Marín Montaño va a encerrar a Montaño o saca Barco ese lo tiene por donde bueno Mike para mí nos dice hasta aquí llegamos final del partido en Andahuaylas López y Leves más los goles para la tercera victoria de los chancas 9 puntos en la liga 1 te apuesto 2024 a 4 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3